Hola, buenas tardes, bienvenidos a serenitymarkets.com y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy, viernes 12 de abril. Tras haber tenido una semana, la verdad es que con muermo total, parecía el día de la marmota, todos los días repitiendo prácticamente los mismos cambios, hoy ha habido por fin cambios interesantes y un análisis bastante jugoso. Con lo cual, si les parece, pues vamos a intentar analizar esto un poquito a fondo. Vamos a ver, tenemos movimientos interesantes en prácticamente todos los mercados. Ya era hora, ¿verdad? Aunque sea el último día de la semana, ya era hora que pudiéramos lucirnos un poquito en el análisis. Vamos a ver, bolsas. Bolsas europeas cierran al alza, moderadamente, pero muy lejos de máximos del día. Si ponemos un gráfico de 5 minutos, a ver, vamos a ponerlo, este no, el del DAX, por ejemplo, de 5 minutos, podemos observar que durante la sesión ha habido diferentes alternativas. Hemos empezado cayendo con bastante claridad. Aquí tenemos el cierre de ayer, hemos caído, el DAX, por ejemplo, caía cerca de 50 o 60 puntos, hasta que a primera hora de la mañana hemos tenido el primer impulso alcista. Luego hemos tenido varias correcciones. Sobre las 2 de la tarde hemos tenido otro tirón y luego ya hemos entrado a una fase de corrección. Vamos a basarnos en este gráfico para explicar un poco los tirones. La primera caída inicial la teníamos un poco por los mismos temas que ayer. Wall Street había cerrado más o menos plano, se había dado una rebaja de las previsiones de crecimiento alemán en caída del 1 al 0,5%. Ya el 1% era muy poco, pero 0,5% es una birria. Seguíamos temiendo el enfriamiento económico. Bueno, y un poco cansancio de los días anteriores, esto que no nos hemos movido. A partir de aquí hemos empezado a subir. Se han publicado datos macro chinos de exportaciones e importaciones. Que el de importaciones ha quedado peor de lo esperado, pero el de exportaciones ha quedado realmente muy bien y muy por encima de lo esperado. Y esto ha empezado a animar un poco el cotarro. Se me ha olvidado decir que también por el lado negativo pesaba un dato chino de ventas de coches interanuales con una caída del 5,2%. Y ya son nueve meses consecutivos de bajada de las ventas interanuales de los coches. Pero, como decía, se ha dado un dato de exportaciones mucho mejor de lo esperado. Y ha rematado a la faena un dato de concesión de créditos en China, créditos en yuanes, es decir, créditos a las empresas chinas, muy por encima de lo esperado. Y esto ha dado muchos ánimos a los operadores, más que incluso el dato de exportaciones. Porque ya saben que se está barruntando que el gobierno chino ha conseguido frenar la caída de la economía china con las medidas que ha tomado. Y este dato de créditos es un dato fino, es un dato de los ajustados, que nos indica que muy posiblemente el gobierno chino efectivamente esté teniendo éxito. Ojo con estas cosas, porque hay que tener en cuenta que, ya lo hemos repetido muchas veces, que el enfriamiento económico vino inducido por China, empezó afectando todos los sectores industriales de manufacturas de todo el resto del mundo, incluido Estados Unidos, incluida la eurozona. Pero, si ellos empiezan a recuperarse, como fueron los que nos indujeron a caer a todos los demás, si ellos empiezan a recuperarse, evidentemente todos nos vamos a recuperar. Con lo cual, esta recesión que ya estamos teniendo en países como Alemania, Italia y otros países, podría ser una recesión moderada y no demasiado importante. Hay que tener en cuenta que, además, podríamos tener el acuerdo comercial entre China y Estados Unidos, lo cual haría que la recuperación china fuera mucho más veloz. De ahí que no nos debe extrañar estas reacciones intradía tan violentas cuando aparecen este tipo de datos. Posteriormente, China, ya digo, que ha devuelto un poco la esperanza con este dato de préstamos en yuanes, posteriormente, antes de la apertura de Wall Street, en este tirón que ven aquí, ahí ha intervenido el hecho de que se dieran los resultados de JP Morgan y de Wells Fargo. Wells Fargo es un banco con muchos problemas, ya saben, está implicado en un montón de pleitos por fraude y manipulación de cuentas, y sus resultados no son muy tenidos en cuenta. A pesar de ello, han sido mejores de lo esperado. Pero, quien contaba de verdad era JP Morgan. JP Morgan es un miembro del Dow Jones, como todos saben, en el Dow Jones hay dos grandes bancos, uno es JP Morgan y el otro es Goldman. A ver si consigo encontrar dónde está JP Morgan, aquí. JP Morgan Chase... Bueno, pues ahí lo tienen. Más 4,78%. Ojo, eh. Que los miembros del Dow Jones ya saben que esto es un poco como los goles en campo contrario cuando se está jugando la Copa Europa, que valen doble. Una sumida de JP Morgan del 4,76% se ha llevado al Dow Jones al alza, que además estaba rompiendo la media de 200, como podemos ver, y de qué manera ha roto la media de 200 en diario, y esto ha hecho volar, literalmente, ya les decía que era una sesión muy jugosa para el análisis, ha hecho volar a la banca europea por contagio, ahí lo tiene, más 1,92%. Que no está nada mal. Así que aquí tenemos otra de las grandes claves de la subida de hoy. Wells Fargo, luego el CEO, ha metido la pata, estaba subiendo el valor y ha dicho no sé qué, y entonces ha empezado a bajar. No lo vamos a mirar porque realmente no está moviendo el mercado Wells Fargo, lo que importa es JP Morgan. Bien, también esto tiene un componente psicológico. JP Morgan es la primera gran empresa que da resultados en esta temporada, en una temporada que será bastante pesimista y ya ven qué reacción. Con lo cual eso tiene un valor psicológico de que a lo mejor la temporada de resultados negativa, porque ya se han disuelto los efectos de la reforma fiscal de Trump, pues a lo mejor está descontada y no tiene por qué ser tan mala. De momento ya ven que el resultado ha sido muy brillante. Hay un tercer factor, aparte de lo de China y la subida de JP Morgan, hay un tercer factor que sobre todo ha influido en Estados Unidos. Y de nuevo en el Dow Jones. Otro miembro del Dow Jones, vamos a poner toda la lista del Dow Jones, otro miembro del Dow Jones ha tenido una subida espectacular. Ahí lo tienen Disney, Walt Disney, un valor muy defensivo y no es típico que en este valor se den subidas tan prodigiosas como esta del 10,37%, nada menos. 10,37%. Yo creo que es el mejor día de Walt Disney desde que salió la película del pato Donald hace 50 años. No sé, habría que verlo, tendría que ver archivos, pero como vemos en el gráfico diario es absolutamente espectacular la subida y se ha producido cuando Disney ha anunciado un servicio de cable por streaming y demás que le va a hacer la competencia a Netflix, al todopoderoso Netflix, porque además el servicio de Disney es más barato. Esto tiene como consecuencia que Disney, como ven ahí, está subiendo el 10,41% y arrastrando al Dow Jones al alza y Netflix, un fang, está bajando el 3%. Así que con estos dos miembros del Dow Jones tirando de esta manera, pues era muy difícil que hoy no zanjáramos la sesión con subidas. Y eso que se está compensando la caída de dos valores por malos resultados, como Chevron, lo tienen aquí debajo, con un 4,56% de caída y United Hell con menos 4,05%. Si no fuera por estas dos caídas, que también son muy fuertes y que restan muchos puntos, con estas subidas de Disney y de JP Morgan, la subida de hoy habría sido de escándalo. Tengan en cuenta que solo Walt Disney con una subida del 10%, aproximadamente, así a ojo, un momento que he quitado la lista, ahí está, así a ojo, podríamos decir que está aportando unos 100 puntos al Dow Jones. Si el Dow Jones está subiendo 259, solo Disney aporta más de 100. Estaría como en el 40% de la subida del Dow Jones. Bien, más cosas importantes que han pasado hoy y que tenemos que comentar. Ahora mismo el SP500 en total return estaría en máximos históricos. Y en gráfico normal y corriente está a menos del 1% de los máximos históricos que están aquí en el entorno del 2.950. Ojo, si está usted largo y está ganando mucho, empieza a plantearse la posibilidad de tomar beneficios en el entorno 2.950 a 3.000 porque toda esta zona ya es una zona muy difícil y donde va a haber mucha toma de beneficio apostada. La subida fácil termina ahí, en los 2.950 puntos. No obstante, la tendencia alcista sigue siendo brillante y no hay mucho más que discutir. Más temas importantes, fíjense en el euro. El euro está muy fuerte y no es tan fácil saber lo que ha pasado ahí. Posiblemente en las crónicas de mañana no lo van a ver. Lo que ha ayudado al euro es el hecho de que una compañía japonesa está comprando el negocio de aseguramiento, o sea, de seguros de aviación que tiene un gran banco alemán. Entonces, la compañía japonesa se ha visto obligada a comprar una cantidad ingente de euros, sobre todo contra el yen, como ven es el cruce que más sube, 0,65%, para poder atender el pago que le tiene que hacer al banco alemán. Estamos hablando de seguros de aviones, estamos hablando de un negocio que mueve mucho dinero porque claro, los aviones valen el precio unitario de cada avión, es una auténtica fortuna y la prima de seguros también es muy alta. Así que este factor técnico ha impulsado mucho al euro, 0,32% contra el dólar, 0,65% contra el yen japonés. Los bonos fatal, menos 89 puntos. Ha habido un dato bueno en Europa, de producción industrial de la eurozona algo mejor de lo esperado y algún dato macro también en Estados Unidos, confianza del consumidor por debajo de lo esperado, pero los bonos se han dejado llevar un poco por la fuerza que tenía la bolsa y por la cancelación de la versión al riesgo, sobre todo. El oro ha aguantado el tipo porque el dólar realmente no se ha fortalecido, es el euro el solo por este factor técnico el que ha subido y el petróleo sigue fuertísimo con una subida del 1,02% y está terminando una semana pues muy brillante, ha roto la media de 200 en esta semana y ahora mismo el siguiente nivel de encuentro hay que buscarlo, el retroceso de Fibonacci del 61,8% que ya está ahí, si pasa ese nivel de retroceso pues se puede ir a 70% que es donde está el último nivel que en Europa tenemos el vicio de no ponerlo pero que en Estados Unidos si se pone, yo lo tengo redondeado, es el 76 y pico, yo lo tengo redondeado al 78. Muy importante, ¿dónde podemos vender petróleo sin mucho miedo? Pues tendría que llegar a 80% porque ahí es donde la OPEP y Rusia están dejando caer que en un precio de 80-85% ellos automáticamente suben la producción. No es fácil llegar ahí, estamos muy lejos con lo cual no nos podemos fiar. Punto de soporte, la media de 200 en 62 dólares por barril. Más temas importantes, pues desde el punto de vista técnico, una vez que ya hemos visto todas las claves macro y todas las claves importantes del día y corporativas, desde un punto de vista técnico, el DAX, ojo porque estamos toda la semana advirtiendo que tras este pullback a la zona de grandes soportes, antiguamente zona de grandes resistencias, si rompe el pico máximo, tiene vía libre, tiene vía libre y si el DAX tira hacia arriba, pues nos vamos a ir todos detrás. Y por último, pues no ha habido demasiadas noticias sobre el acuerdo comercial entre China y Estados Unidos, pero las pocas noticias que están llegando con cuentagotas siguen apuntando. Hoy se ha vuelto a repetir que lo más difícil estaría conseguido y lo más difícil era que China aceptara algunas reformas estructurales, no todas, pero sí algunas de las más importantes, y sobre todo que China aceptara un mecanismo de regulación, un mecanismo de regulación de si va a cumplir el acuerdo o no, porque los americanos no se fían. Entonces parece que han encontrado una fórmula que sería satisfactoria para China. No se ha filtrado nada, pero nosotros suponemos que lo que más lógica tendría sería que levantaran una parte de los aranceles que ahora mismo tienen puestos los chinos, digamos la mitad o algo así, y que el resto se fuera levantando progresivamente. También se ha hablado hoy, y esto ha animado al mercado, de que China habría aceptado una cláusula de salvaguarda que le impondría a Estados Unidos, que sería que China renunciaba a usar el yuan como arma para poder fomentar sus exportaciones. Es decir, que China se comprometería a no devaluar a la fuerza al yuan, lo cual se hace de la puñeta hablando claramente a los americanos y a todo el mundo. Todo parece indicar que el acuerdo está cercano, ese es el gran cartucho arcista que tiene el mercado, nosotros creemos que aún hay más recorrido al alza hasta que se descuente del todo ese acuerdo, porque es muy importante, y el día que se firme ya veremos lo que sucede, si sucede aquello de comprar con el rumor y vender con la noticia o no. Pero ahora mismo, por fundamentales, la firma de ese acuerdo mejoraría automáticamente toda la crisis económica que tenemos en la actualidad. Eso sí, siempre y cuando Trump no abra otro frente y abra otra guerra comercial con Europa. Nada más, recuerden que mañana sábado les espero con la crónica de las cuatro claves de la semana, donde en unos tres cuartos de hora analizaremos en mayor profundidad todo lo que ha pasado durante la semana y las perspectivas para la semana que viene. Muchas gracias, que descansen y hasta mañana.